Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de SpeakFast. Soy Francisco y aquí tenemos a QWERTY visitándonos. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con una estructura que algunos le llaman pasivo, pero que en realidad se llama causativo. Y esa estructura nos ayuda a poder decir que nos cortaron el pelo o nos lavaron el coche o el carro o nos compraron algo. Así que voy a dejar que QWERTY se vaya a jugar y vamos a comenzar a trabajar con los causativos en inglés. Muy bien, pues esta forma de pasivo en inglés es muy usada ya que básicamente lo que estás diciendo es que alguien hace algo por ti. Si tú contratas a alguien para que haga algo por ti. Vamos a ver estas frases para que puedas entender un poco mejor de qué estoy hablando. La primera sería, I have my picture taken. Me toman la foto. Como ves, aquí lo importante no es quién toma la foto, sino la acción de que me están tomando la foto. Y para eso usamos el verbo have. ¿Cuál sería la estructura? Pues necesitamos el verbo have o el verbo get, que ya vamos a trabajar con él más adelante, el pronombre, en este caso la foto, y el verbo que debemos o que deseamos utilizar en participio pasado o tercera columna. ¿Qué estamos diciendo? Que hemos contratado a alguien para que nos tome la foto. Y por eso decimos, I have, I have my picture, no picture, recuerda esa I, menos segunda. I have my picture taken. ¿Y cuál sería la pregunta para obtener esta respuesta? Pues, do you have, claro, lo vas a conjugar como si fuera en presente, porque el have está en presente. Do you have your picture taken? Te toman la foto. Do you have your picture taken? ¿Y cuál sería entonces la respuesta? Pues, como si fuera en presente. No, I don't have my picture taken. Pero entonces me vas a decir, si lo estoy conjugando en presente, ¿por qué me dices que se llama o es una forma pasiva? Muy sencillo, porque estamos intercambiando los sujetos. Me toman las fotos, no alguien me toma las fotos. Si tú dices, alguien me toma la foto, es, no es pasivo, sino que es una estructura normal. Pero aquí estamos poniendo como lo importante la foto. Por eso es una estructura pasiva. Vamos a ver la segunda frase. She had her car washed. She had her. No her. Recuerda esa pronunciación. Her. She had her car washed. Ella o a ella le lavaron el coche o el carro. Sí, esta estructura también la puedes trabajar en pasado. Y en todos los tiempos verbales. She had her car washed. De nuevo, como ves, aquí tienes el verbo have. El sustantivo o la cosa o la persona, lo que vaya, que es lo importante de la frase. Y el participio pasado o verbo en tercera columna. ¿Y cómo sería la pregunta de esta? Pues, es igual que si la hicieras en pasado. Did she have her car washed? Le lavaron el coche o hizo que le lavaran el coche. Did she have her car washed? Y la negativa, she didn't, exactamente, pues, she didn't, ¿ves? She didn't have, como si fuera en pasado, she didn't have her car washed. Bien, continuemos con la próxima, esta está en futuro. We will, we will have our clothes iron. Nos plancharán la ropa. Nos plancharán iron, planchar, sí. Nos plancharán la ropa. We will, no will, recuerdas ahí, menos aguda. We will have, con V, o ver la vida en tal. We will have our, no our, recuérdalo. Our clothes, la TH importante, clothes. We will have our clothes iron. Sí, nos plancharán la ropa. ¿Y cómo sería entonces la pregunta? Pues, como siempre te he dicho. Will we, will we, will we have our clothes iron? Y la negativa, we won't have our clothes iron. Very good. Vamos a ver la última. They should have. Sí, aquí estamos usando un modal. ¿Y por qué estoy usando un modal aquí? Para que te des cuenta que puedes utilizar esta estructura con absolutamente todos los tiempos verbales. Con modales, presente, futuro, presente, perfecto, pasado, perfecto. Claro que sí, con todas. Porque lo único que estás haciendo es darle importancia, como lo hemos dicho, a alguien más que no seas tú. They should have their teeth checked. En este caso, estamos hablando de sus dientes. En este caso, estamos hablando de sus dientes, los dientes de ellos. They should have, recuerda, no es should, la L no se pronuncia. They should have their, no de ir, la I menos aguda. They should have their teeth, teeth, así es, checked. Deberían revisarle los dientes a ellos. Sí, they should have their teeth checked. ¿Y cuál sería la pregunta? Pues, como te he dicho, al igual que Will, cada vez que usamos un modal, pues simplemente lo giramos. Should they have their teeth checked? ¿Y la negativa? No, they shouldn't have their teeth checked. Muy bien, pues vamos ahora a trabajar con get, con esta misma estructura, para ver cómo lo usamos. En un segundo. Muy bien, pues comencemos con get. Veamos la primera. Sí, es la misma estructura. Entonces, quizás me vas a decir, Francisco, pero ¿cuál es la diferencia entre have y get? Pues, si vas y te empiezas a revisar las diferentes páginas web, te van a decir que es lo mismo o inclusive que have es más educado que get. Pero yo te voy a dar algo más. La diferencia no es tanto en que si es igual o no es igual. La diferencia está en la sensación que obtienes al decirla. Cuando usas have es algo que contratas y es un servicio que te dan. Cuando usas get es eso. Pero además que tuviste una oportunidad excepcional que lograste. Tienes una sensación de logro. Tienes una sensación de logro. Oh, qué suerte tuve. Lo logré hacer. Qué bien lo pude hacer. Esa, para mí, es la diferencia entre have y get. Cuando lo traduces al español. Logré que me hicieran esto. I got this done. Cuando usas have es algo que, pues, como te digo, un servicio mercantil, contratas, pagas, boom, te lo hacen. Pero si te lo hizo alguien que tú realmente querías que te lo hiciera, puedes usar el get y le das ese pequeño toque adicional. Vamos a ver entonces. Recuerda, no es yesterday, no. La i griega en inglés se pronuncia como una i latina. I got my car repaired yesterday. Y la pregunta, did you get your car repaired yesterday? Y la respuesta negativa. I didn't get my car repaired yesterday. Veamos la próxima. They got their hair cut fast. Ves, aquí, al decir fast, rápido, te da esa sensación de logro. They got, ellos, les cortaron el pelo, lo lograron conseguir que se lo cortaran rápidamente. They got their hair cut fast. Sí, lograron que les cortaran el pelo rápidamente. Ese get te da eso, el logro. Algo que, oh, el plus adicional. They got their hair cut fast. Hair cut. No cut. Cut no sirve. Cut. They got their hair cut fast. Y la pregunta, did they, did they get their hair cut fast? Y la respuesta negativa. They didn't get their hair cut fast. La próxima. He is getting his suit altered on time. He is getting, no getting, he is getting his, no his, suit altered on time. Él, le están arreglando o logró que le arreglaran su traje, ya que perdió peso, a tiempo. To alter es arreglar. Cuando vas a un sastre o una modista, they altered your clothes. Te los arreglan, te los entallan, te, le hacen alguna modificación. To alter. El verbo es altered, pero en participe pasado, ya que es regular, altered. He is getting his suit, no suit, suit. Y de aquí, suit, viene, por ejemplo, la palabra maleta. Suit case. Suit case. ¿Ves? Que sería, si lo traducimos literalmente, empaque para trajes. Suit case. So, he is getting his suit altered on time. Y la pregunta, is he getting his suit altered on time? Y la respuesta negativa. No, he is not getting his suit altered on time. Bien, veamos la última. We have gotten, we have gotten our meal made perfectly. Logramos que nos hicieran la comida perfectamente. We have gotten, sí, gotten. Recuerda que en británico sería got, pero en inglés americano es gotten. We have gotten our meal made perfectly. Nos hicieron la comida perfectamente. Lo logramos. We have gotten our meal made perfectly. Y la pregunta, have we gotten, have we gotten our meal made perfectly? Y la respuesta negativa, no. We haven't gotten our meal made perfectly. Pues bien. Espero que con esta explicación entiendas mucho mejor los causativos, esta estructura pasiva y la uses, ya que se usa muchísimo en inglés. Acostúmbrate, siéntete cómodo y úsala. Si tienes dudas, escríbeme. Como si también, si quieres que haga algún vídeo para ti, también escríbeme y apenas pueda, lo haré. Recuerda de darle like y suscribirte a mi canal, que eso es muy motivante. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, por verme, por darle like y por apoyarme. Mi nombre es Francisco y este es SpeakFast. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.